...llegando la inicial, con esto que es un error de Cholestop. Turno para el cuarto, va. Atraso, largo, alto, allá por el camino izquierdo. Es patrullero de la zona. Don Miguel Ciriceo no se puede quedar con el... ...a don Mario López Valdés. Palo, atraso altísimo, allá va el Cholestop. La pelota está cayendo, Mario López Valdés, el día de hoy. Ahora entra de costado. Palo, línea, deslita, camina derecho. A nueva nota, a la carrera, a todos los cinco, y el equipo legislador es toda la ventaja, una vez más. Responde... Prueba, regé, para el partido izquierdo. Ahí fue la tercera, mano de Barajón. A ver, su parte. Patea, disparo, patazo. ¡Vuelo, oro, Barajón! Mario, tomando Barajón, mayor venido. ¡Vuelo, Barajón! ¡Vuelo, Barajón! ¡Vuelo, Barajón! Les sentí un mensaje... Si unos autógrafos, por favor. Buenas de espaldas domiciliation, awaken la espalda del kind va mejor. ¡Eso, Barajón! ¡Para! Matazo, Burning Lord, por todo el triple izquierdo. El papelote está viajando. ¡Cesar Medica! Se lleva por delante... a don Emilio Galboa. Zopaldex, respondiendo a la hora buena, ... ...coh youtube de Red Rural por el posible izquierdo. El equipo de casa ganando 2 carreteros. ¡Vuelo, panel! El amanecer del partido.